Y bueno, pues es jueves, jueves de la librería El Sótano, por lo cual me da mucho gusto dar la bienvenida, como todos los jueves, a nuestro buen amigo, don Jorge León. ¿Cómo estás? Bien, bien, David. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Vienes muy rizueño o te estás riendo de algo? No, vengo de buenas. ¿Vienes de buenas? ¿No hay tráfico? No, está nublado, no hace calor. Está nublado, no hace calor, es un buen día. Está a gusto. Y aparte un buen día para hacer recomendaciones, ¿no? Exactamente. Como por ejemplo, el señor Penumbra y su librería 24 horas abierta. ¿Qué nombre, eh? Sí, sí, es una novela que, bueno, precisamente nos habla de esta librería. Clay es un joven que pues acaba de perder su trabajo. Él es programador de computación. Y bueno, pues anda entre que descarga los primeros capítulos de ciertos libros que le interesan, busca trabajo. Entonces, él pasea por la ciudad de San Francisco y se encuentra de repente con el anuncio de que pues están solicitando personal para el turno nocturno en la librería del señor Penumbra. Llega, solicita el trabajo y bueno, empieza a trabajar y se da cuenta de que es un lugar, pues no solamente especial porque abre 24 horas al día una librería. Y no solamente especial porque pues a lo máximo entran dos clientes por día, sino que hay una sección en la librería que digamos que son los libros especiales, ¿no? Y hay varios clientes que son parte como de un club. Entonces, hay ahí como una intriga y él empieza así como a querer saber por qué, por qué tienen credenciales, si pagan una cuota o qué es lo que realmente, a lo que realmente se dedica este grupo de personas. Y que bueno, el señor Penumbra dentro de sus reglas es que él no tiene que andar husmeando y él no puede tocar esos libros a menos que un cliente se lo pida. ¿Habrá librerías abiertas a las 24 horas? ¿Tú sabes algo de eso? No, la verdad no tengo dato de que estén abiertas 24 horas. Nosotros todo el día sí, la noche no, pero pues eso es algo de lo que crea la intriga en este libro. Habrá que investigar con el señor Penumbra, ¿verdad? ¿Por qué él abre tanto? Y aparte si tiene éxito, porque si tiene, pues habrá que crear un nuevo horario, ¿no? Exactamente. Ahí en la librería del sótano. Pero por lo pronto la librería del sótano está abierta de lunes a lunes, ¿no? De lunes a... Sí, exactamente de lunes a domingo toda la semana. Es lo mismo de lunes a lunes, recorres toda la semana, ¿no? Sí, de 9 a 9. No cierro en un día. De 9 a 9 hasta los sábados y los domingos de 9 a 8. ¿Y dónde está ubicada? En Prolongación Corregidora, el número es 350 en la Colonia Lamos Tercera Sección, ahí estamos para servir. Y la segunda recomendación que nos haces y que también va a tener que ver con el obsequio del día de hoy, así es que ponga doble atención. Todos los hombres te vemos desnuda. Los detalles más íntimos del comportamiento de los hombres y cómo aprovecharlos. Es un libro, aunque usted no lo crea, escrito por un hombre, Pepe Saga. Platíquenos, señor. Sí, es Editorial Santillana, que en su sello Alfaguara nos manda este título. Y bueno, es así como una guía para ellas, para poderlos entender a ellos. Entonces, así como que el tiempo, en el rato que lo estuve leyendo, pues da muchos tips a las mujeres de cómo se comportan, de cómo pensamos, de cómo reaccionamos. Y tiene unas notas muy chuscas a veces, ¿no? Entonces, a veces sí, lo está uno leyendo y yo digo, no, esta no es cierta. Pero ya después, reflexionándolo, digo, no, pues creo que sí es cierto. Como quién es cierta, a ver. Sí, o sea, él dice que para nosotros es muy importante el físico de las mujeres. Y no, y tú dices no, para nada. No, digo, en esos puntos, pues sí dices, bueno, pues yo creo que incluso para las mujeres también lo es. Pero sí, los hombres. Entonces, que ahí sí yo no lo creo. Fíjate que yo pienso más que los hombres nos fijamos más en el físico de las mujeres que las mujeres en el físico de los hombres. Sí les gusta y todo, igual que nosotros. Pero ellas son un poquito más inteligentes que nosotros. Nosotros somos un poquito más bestiales, pienso yo. Exactamente. Somos un, según lo que nos cuentan, somos un poquito más primitivos. Más primitivos. Así es que por ese lado yo sí creo que valga en nosotros eso. ¿Qué otras reflexiones hay, por ejemplo? Pues de por qué el hombre moja la taza, por ejemplo. ¿Estás hablando de la del baño? De la del baño, exactamente. Entonces, pues nos dice que, bueno, la costumbre que tenían los hombres, pues era ir a donde fueras, ¿no? O sea, podías ir a cualquier lugar y ahí hacías. Y entonces se creó el excusado para las mujeres y pues nos encasillaron a un cuarto y a un espacio reducido. Y en, bueno, en largas y en cortas, ese es más o menos uno de los... Ah, pero fíjate que yo más bien pienso que quien no le atina es porque es cochino. Exactamente. Yo digo que quien no le atina es porque es cochino. Sí, yo también lo creo. Y bueno, hay muchas, muchas reflexiones en este libro y muchos detalles que el autor nos cuenta. Él es director en Vicky Form. Entonces, pues son muchas como cosas que él devela del modo de actuar de los hombres. Y bueno, también los hombres lo pueden leer, ¿por qué no? Para darse cuenta y estar preparados cuando llegue una mujer más informada. Mire, ahorita aquí le abrí el propósito de baño de excusado. Vea usted, mensajes desde el baño, un vistazo a la perturbadora costumbre que quizá usted tiene de utilizar el teléfono celular en el baño. El 75% de los hombres admite usar su celular en el baño. Y algo que no es sorpresa, como consecuencia de uno de cada seis celulares está por tanto contaminado con materia fecal. ¡Guácala! ¿Cómo ve? ¿Cómo ve, don Jorge? Te digo que hay muchas, muchas cosas, muchos datos que son curiosos e interesantes. Y por ejemplo, bueno, dice que la mayoría de los hombres nos fijamos en el físico y tiene razón. Pero cuando nos preguntan, ¿y cómo es la mujer que te gusta? No tenemos un estándar. O sea, es más bien, o me gusta toda o no me gusta nada. Entonces, tiene muchos, muchos datos. Editorial Santillana nos manda este título para obsequiérselo al público. Y bueno, esperemos que les interese y que les guste. Así es, bueno, pues ya lo sabe este libro, muy entretenido, muy ilustrativo, por supuesto dirigido a las mujeres, ¿verdad? Exactamente. O sea, que las que deben de llamar, a partir de este momento, si le parece, entonces ya arrancamos. ¿Cuántos libros? Tenemos tres piezas para regalar. Tres libros. Editorial Santillana se lo trae a usted a través de nuestro invitado de todos los jueves, la mejor librería de Querétaro, que es el Sótano. Usted quiere leer Todos los Hombres, Te Vemos Desnuda, una guía para que las mujeres nos comprendan mejor a nosotros los hombres, que para ellas es facilísimo. Bueno, pues el teléfono es 800-7100. 800-7100 está ahorita en este momento ya partiendo, saliendo del estudio, a irse al teléfono. Nuestro buen amigo Jorge León para tomar sus llamadas. Mujeres, por favor, 800-7100. Y nos damos rápidamente un corte comercial. Regresamos. ¿Quiénes han sido nuestras ganadoras de estos libros tan ilustrativos? Sí, es Mariana Cázares de la Colonia Las Plazas, Hilda Cortés de la Colonia La Era y María Juana López de Linda Vista. Les mando un saludo muy afectuoso a mi colonia, a la Colonia Las Plazas. Repetimos los nombres, Mariana Cázares. Mariana Cázares de Las Plazas, Hilda Cortés de La Era y María Juana López de Linda Vista. Lo único que tienen que hacer es pasar directamente a la librería del Sótano, ¿verdad? Sí, con una copia de su credencial o de lector o una identificación oficial y con todo gusto les entregamos su premio. De lunes a lunes o como usted dijera, de lunes a domingo. De lunes a domingo. ¿En dónde queda ubicada la librería del Sótano? En Prolongación Corregidora, número 350, en la Colonia Álamos, Tercera Sección, ahí a unos metros de la pista de patinaje. Muy bien, entonces, ahí está eso y rápidamente, fíjese nomás, voy a decirle, aquí en el libro este de todos los hombres las vemos desnuda, le voy a leer este resultado de una investigación que hizo fulanita de tal, aquí viene su nombre en alemán, no sé qué sé yo. Dice que la mujer promedio puede decir hasta 20 mil palabras, mientras que nosotros los hombres, 7 mil. Ándele pues, así como que fue echarnos piedra a nosotros mismos, pero bueno, es una realidad. Ahora, vuelvo a lo mismo, nosotros nos fijamos en el físico y en la inteligencia, es la diferencia. Muchas gracias, don Jorge. ¿Alguna recomendación, algo pendiente que tengamos? Pues sigue nuestro ciclo de conferencias y los martes a las 7 de la noche, ahí en la librería. Y bueno, pues vamos a tener después ahí un evento que ya les traeremos más información. Como siempre, además de los libros, la cultura, la música, todo lo que hay en la librería del Sótano, también promoviendo, bueno, pues eventos culturales y nos darás a conocer eso próximamente. Exactamente, David. Don Jorge, un saludo a todos ahí en el Sótano y nos vemos aquí el próximo jueves. Muchas gracias, buenas tardes. Ya tenemos ganadoras, ya las dijimos, de la librería del Sótano.